Oh, 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 oh Sé que desde el vientre de mi madre me escogiste Antes que yo naciera, tú me conociste Más ahora que niño soy, estoy aquí, tengo vida Estoy aquí para cantarte Porque sé, Señor, que soy tu propósito Somos niños con propósito, no estamos aquí Por la actualidad, no nos trajo un avión Ni tampoco la sinueña Fuiste tu Jesús, que nos elegiste Estamos aquí, estamos aquí Estamos aquí, estamos aquí Para cumplir tu propósito Vamos niños con propósito, no estamos aquí Por la actualidad, no nos trajo un avión Ni tampoco la sinueña Fuiste tu Jesús, que nos elegiste Estamos aquí, estamos aquí Estamos aquí, estamos aquí Para cumplir tu propósito Estamos aquí, estamos aquí Estamos aquí, estamos aquí Estamos aquí, estamos aquí Para cumplir tu propósito Estamos aquí, estamos aquí Estamos aquí, estamos aquí ¡Suscríbete al canal!